En Nueva York arrestaron a ocho migrantes que habían usurpado el sótano de una vivienda. La policía encontró armas, una de ellas fantasma, o sea, sin registro, así como también cocaína y ketamina. Bueno, mi gente querida, ¿cómo están ustedes? Saludos por acá otra vez. Señores, hemos conectado, hay mucha información de la migración venezolana, muchos temas que siempre los estoy compartiendo con ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de un migrante que yo llevé en días pasados, el cual hiciera una entrevista, bueno, su analogía, básicamente su analogía de lo que él piensa que es trabajar, perdón, de lo que trabaja sin documento en Estados Unidos. Él dice que él no va a violar la ley, que él no va a trabajar porque estaría violando la ley sin un permiso de trabajo. Además, quedó registrado cuando ingresó. Yo pienso que el primer segundo que visitaste a Estados Unidos ya había violado la ley, ¿no? Sin tratamiento ilegal. Él dice que quedó fichado, registrado, tiene un registro de inmigración y por ende él no va a trabajar porque estaría violando la ley. Nosotros los venezolanos, si hacemos las cosas bien, tal y que se yo. Bueno, veamos el video, señores, escriban en los comentarios de verdad que no le vi sentido a esta entrevista. La gente hace lo que sea por hacerse viral, señores, venden a la mamá, venden al perro, hacen lo que sea. Escriban en los comentarios de verdad que sin pie ni cabeza, ¿no? La gente está muy equivocada aquí. Desde que yo llegué me di cuenta que aquí los que mejor estamos haciendo las cosas somos nosotros los venezolanos porque aquí existen, como todo el mundo dice, aquí existen son las leyes, todo se ríe por las leyes. En el momento que tú entras a este país como un ilegal, normalmente la gente pasa sin registrarte, nosotros pasamos con una registración, ¿verdad? Y en el momento que a ti te reciben y te sueltan, te dicen, bienvenido al país de la libertad, donde tú puedes hacer y ser lo que tú quieras. Solamente no te metas en problemas y sigue las leyes, cumple las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? Tú no puedes trabajar si no tienes un permiso o un social security, ¿verdad? A nosotros nos lo están dando, pero eso toma un tiempo. Entonces, ¿cómo pretendes que yo vaya o nosotros los venezolanos vayamos a defraudar o vayamos a incumplir esa ley trabajando por otros medios si no tenemos el permiso de trabajo? Estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Lo que pasa es que la gente no entiende, porque aquí los que verdaderamente hacen las cosas mal, 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 son esas personas que trabajan indocumentados. ¿Me entiendes? Nosotros no, yo no, por lo menos yo no considero que debo trabajar hasta que no me llegue mi permiso de trabajo. Señores, hay un video por ahí que no está confirmado. Yo lo voy a compartir, espero su opinión sobre el leito oficial. De hecho, hay dos informaciones del leito oficial. Tenemos el video. Tenemos el video de que está circulando en redes sociales. Señores, yo con, bueno, responsablemente me adelanto a los hechos, ¿no? Está circulando en redes sociales. Habla sobre que era militar, era el DGC, que mintió a las autoridades. No tenía 21 años, sino 27 años. Enviado de, bueno, veamos el video, señores. Escriban en los comentarios. Para eso estamos, señores. Analice el video. Yo comparto la información de redes sociales para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Básicamente es lo que a mí me gusta, que la gente escriba en los comentarios. Veamos el video. Caballeros, muy buenas tardes. Estapo las imágenes de los otros funcionarios del DGC, para no tener problemas con quien me pasó esta foto. Leonel o Leo Moreno. El sargento Leo Moreno pertenece al DGC, anteriormente el DIN, Departamento de la Inteligencia Militar. ¿Qué les parece? Este muchacho fue enviado por el gobierno a sabotear a los venezolanos de bien en este país. Todo fue fríamente calculado. Aparte de eso, le mintió al país. A este país le mintió al cruzar la frontera, falsificó documentación. Ok, él no tiene ningún 21 años, tiene 27 años de edad. Este señor, por tal motivo, no le doliera nada hacer este desastre que hizo en la plataforma, dejarnos en mal a nosotros. Lo hizo con la finalidad de manchar la imagen del venezolano de bien que está en este país. Por tal motivo, él no le dolía nada, absolutamente nada. Él es pagado por el gobierno para hacer todo este desastre que ocasionó. Y hay otro personaje más que le estoy haciendo seguimiento. Cuando tenga la veracidad de la información, lo voy a sacar luz pública porque tiene que ir detenido también y resguardado en una prisión federal para que aprendan a respetar a los demás ciudadanos de bien. Así que Leo es un sargento del Dijecín. Nos vemos pronto. Señores, no solamente la detención del edito oficial por invadir casa, por hacer videos virales negativos, que es lo por lo que todo el mundo lo ha repudiado aquí en los Estados Unidos, ¿no? También al parecer tenía armamento señal y una persona que está bajo presentación no debería tener ningún tipo de armamento. Es lo que reseña por acá estos medios. Según la fuente, el New York Post. Leito oficial, Leonel Moreno tenía arma de fuego, una persona que está bajo, bueno, en proceso de, proceso de, proceso de inmigración. Todos estos temas que básicamente no tienes una residencia. Recordemos que para aquellas personas, para tener un armamento en su casa, una pistola, un armamento, debe ser residente de los Estados Unidos o ciudadano. Bueno, con residencia ya te venden, ya te venden el armamento, ¿no? Polémico inmigrante, el edito oficial ahora podría presentar cargo por posesión de arma en los Estados Unidos. ¿De dónde estos muchachos, como el de ayer, que les comenté del video de ayer, que lo agarraron en un sótano en Nueva York, tenían pistolas? No consiguen trabajo, no consiguen trabajo, no consiguen estudiar inglés, no consiguen mejorar su condición de vida aquí en los Estados Unidos, pero sí consiguen una pistola rápido, ¿no? Es impresionante la migración venezolana, señores. Y dirán, wow, este tipo está enseñado en contra de los migrantes. ¿Es algo? No, señor, no tengo nada en contra. Yo lo que quiero es que no tengan haciendo estas burradas, señores, porque miran las consecuencias, ¿no? Autoridades federales de Estados Unidos podrían acusar al migrante venezolano, Leonel Moreno, mejor conocido como el edito oficial, por posesión de arma de fuego. Posesión de arma de fuego. La investigación está llevando a cabo la oficina de alcohol, tabaco y arma de fuego y explosivo, según informó al New York Post. Esta dependencia federal se ha puesto en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AIS, tras la detención del migrante venezolano. ¿Qué tal? Hasta el momento, el proceso estaba en fase de investigación. Se desconoce oficialmente los cargos que le aplicarían. No obstante, una fuente federal le dijo a medios estadounidenses que probablemente se presentarían, se presentarán en virtud de una sección de ley del control de armas que prohíbe a quienes están en libertad condicional poseer armamento. Enviar, transportar o recibir cualquier tipo de armamento o munición. ¿Qué tal? Recordemos que el leito oficial entró en 2022, tal y que sobre todo está la retórica acá. Bueno, aquí, señores, los cargos según la sección 922, bueno, todas las leyes estadounidenses que son bastante complicadas porque yo digo que son complicadas, señores. No son complicadas, pero hay muchas veces que, bueno, primero el ciudadano y sus derechos, ¿no? Por el tema del video de ayer, señores, dos migrantes, un migrante venezolano que el año pasado le disparó a una persona, lo dejaron en libertad. Posteriormente allanan esta casa y consiguen al migrante con una pistola, un niño, una mujer, ocho personas metían en un sótano. Entonces, no sé cómo se interpreta el tema de las leyes acá, señores, no sé cuál es el beneficio para los migrantes, no sé cuál es el beneficio para migrantes. No sé, señores, yo pienso que la ley es para todo. Tú cometiste un delito en el estatus que tú tengas, tú debes rendirle cuenta a las autoridades, a las leyes estadounidenses. Pero bueno, el otro que estaba con él, el otro que estaba con él también tuvo una situación de violencia, violencia también liberado el año pasado y otra vez lo volvieron a capturar. Los que golpearon al policía y muchos, muchos casos por ahí de venezolanos cometiendo lo que estaba en. Al lado de Nueva York, no recuerdo Nueva Jersey, estaban robando una tierra, tal y qué sé yo, se robaron a la fuga, fueron capturados y fueron liberados. No sé qué está pasando con las autoridades en torno a los migrantes que están cometiendo delitos, específicamente migrantes venezolanos. Por ahí me escribió un comentario, uno, que es verdad que me llamó la atención. Busca una persona china cometiendo delitos o siendo tendencia negativamente en las redes sociales como migrante. Busca de cualquier nacionalidad, Miami One, me dijo. Busca de otra nacionalidad, no vas a conseguirla, ¿por qué no? Pues esta persona viene con un chi en la cabeza que es de trabajar. Viene con el chi incrustado. Él me habla de chino, de asiático. Viene con el chi incrustado de capitalismo. Como yo vine con el chi, es de trabajar y progresar y salir adelante con el tema del dinero, negocio, restaurantes chinos. Todo esto, me vino que se refirió a todo esto de restaurantes chinos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí está entonces el leíto oficial en problemas. Señores, escriban en los comentarios, escríbanme en los comentarios sobre el venezolano este que lo están entrevistando. Él dice que no va a violar la ley, que él no va a violar la ley, él no va a trabajar sin documentos. O sea, él piensa esperar, él tiene pensado esperar un año, lo que el tiempo que sea necesario esperarlo, mientras tanto estoy en el refugio viviendo del gobierno. La analogía de este señor se le respeta. Bueno, es su forma de pensar. ¿Qué te puedo decir? Este señor habla de que el leíto oficial perteneció al DGC, es militar venezolano, enviado para sabotear, para sabotear aquí la comunidad venezolana, nos está afectando a todos. No dicen un grupito, dicen ya los venezolanos. Y bueno, escriban señores y he estado por acá siempre, comenten que básicamente lo que yo quiero por acá, siempre tratando de llevarle cualquier información que sea de nuestra gente, nuestra comunidad, aquí en los Estados Unidos. Repito, no soy periodista, señores, pero quiero que te mantengas enterado de lo que pasa acá, lo bueno, lo malo, pero son malos las cosas ahí, tú sabes, un poco no tan de gusto. Hasta luego. Feliz día para todos.